¡Quítate el robot! ¡Quítate el robot! ¡Quítate el robot! ¡Quítate el robot! ¡Vamos! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! La lucha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,racias! ¡Gracias,racias! ¡No se rinde, señor! ¡No se rinde! ¡No se rinde, señor! ¡No se rinde! 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 ¡Síntalo, Paco! ¡Síntalo! ¡Síntalo, Paco! ¡Síntalo, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Otro! ¡Aquí, señor! ¡Robotín, quítate la toma! ¡Aquí, Paco! 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 ¡Amén! ¡Aquí, Paco! ¡Aquí, Paco! ¡Aquí, Paco! ¡Aquí, Paco! ¡Fascore! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!